¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Listos para información económica y financiera? Vamos de inmediato, aprovechemos el tiempo lo más que podamos. Estamos titulando de la siguiente manera. Lo anunciado hace 12 días se cumple cabalmente. Argentina amaneció en paro general. El tercero que enfrenta desde su asunción el presidente Mauricio Macri, quien tardíamente pretendió negociar con los sindicatos para impedir esta medida de fuerza en marcha. En Chile, mineros de Chukicamata alistan paralización por el despido de más de 1.700 trabajadores bajo la excusa de que una modernización tecnológica les convierte en prescindibles. Eso argumentan quienes han concretado los despidos. Y así responden los trabajadores, con paro. Y seguimos viendo ese toma y dame de la guerra comercial que promueve Estados Unidos. Trump con más aranceles y China, que no perdona, que se muestra en cierta forma impávida porque no se altera, pero a la vez responde y se cuadra con la Unión Europea. Acuerdo OPEP Plus en plena vigencia. Cuotas de recortes se mantienen en 100%. Hace parte de las decisiones que se tomaron en la cumbre OPEP y aliados en Viena, Austria, la semana pasada. Esto es objeto de nuestro análisis en el expediente económico en la recta final de nuestro espacio. Comencemos. Con el paro más importante de los últimos ocho años. Así amaneció Argentina este lunes 25 de junio, tras esa renuencia del gobierno de Mauricio Macri de cumplir con ese petitorio de los trabajadores que se han visto asfixiados por una de las peores crisis socioeconómicas de la historia argentina, que ha servido de antesala para la venta de la nación a las arcas del Fondo Monetario Internacional a cambio de esa promesa de 50 mil millones de dólares con desembolsos escalonados durante tres años, el primer tramo grueso ya en marcha de 15 mil millones de dólares. Ampliamos a continuación. La medida de fuerza de 24 horas ha sido convocada por la CGT, una de las organizaciones clasistas y de trabajadores más grandes de Argentina, luego de unos meses de intensas movilizaciones en contra de los tarifazos, el alza de los precios de la cesta básica, el paro de portuarios y el acto del Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, que han desembocado en lo que será el tercer paro general de la CGT en la era macrista. Del lado del gobierno, el ministro del Trabajo, Jorge Triaca, descalificó la huelga, diciendo que no sirve nada porque no arregla los problemas de los argentinos. Pero estos hacen caso omiso y lo cierto es que no habrá transporte público, recolección de basura, bancos, actividades escolares, atención en la administración pública, trenes, vuelos comerciales, actividades en la industria petrolera y la decisión de abrir los locales dependerá de cada empleador, aunque no se podrá descontar el día no trabajado. El paro general se confirmó el martes pasado, luego de que el gobierno no concediera las exigencias de la Confederación General del Trabajo. La central obrera había pedido el cese de despidos y suspensiones por 60 días, la reapertura de paritarias, la devolución de fondos de obras sociales, no a la modificación de la ley de contrato de trabajo y que el aguinaldo no se contabilice para el impuesto a las ganancias. Paro en protesta contra la administración de Mauricio Macri. Jorge Triaca, ministro del Trabajo, como escuchábamos a Duce, se pretende generar tensión social e inestabilidad, buscan el conflicto por el conflicto mismo y no resuelven los problemas, en alusión a los trabajadores. Pero los triunviros responden, no conocen lo que está sufriendo la gente, la gente de a pie, el panorama económico o el programa económico de Macri fracasó en todas sus líneas. Y habiendo visto este panorama, vayamos a un estudio de opinión pública elaborado por el Centro de Estudios Metropolitanos, que fue difundido ampliamente en medios locales y que, entre otras cosas, dice lo siguiente, 48% de los encuestados afirma que disminuyó la porción de las comidas porque no había suficiente dinero para comprar alimentos como antes. 30% responde que alguna vez tuvo hambre porque tampoco tenía suficiente dinero para adquirir alimentos básicos. 52% de los consultados cree probable perder su trabajo en el corto plazo. 61% dice que no le alcanza su salario o el ingreso familiar. Y 57% confirma que su situación socioeconómica es peor o mucho peor respecto al año inmediatamente anterior. Son porcentajes o cifras reveladoras que explican esta agenda de movilizaciones y de paralizaciones en Argentina con tanta frecuencia, muy a pesar de ese optimismo emergente, pongamos entre comillas esa expresión, del gobierno de Cambiemos, que como sabemos ha puesto punto y fin a todo un proceso de recuperación de la soberanía y de la libre autodeterminación y se ha entregado al Fondo Monetario Internacional como en los viejos tiempos. Y otros que paran, pero en Chile, son los mineros de Chuquicamata. Se declararon en huelga luego del despido. Escúchase bien esta cifra. 1.700 trabajadores, que no es un número vacío. Según reportan medios locales, la fecha exacta del paro de Chuquicamata, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, será confirmada en los próximos días. Se espera la adhesión de la Federación de Trabajadores del Cobre. Los dirigentes sindicales de la mina están reclamando que están frente a una situación bastante compleja, alentada por una pésima gestión de la actual administración de Codelco, que pretende echar a la calle a unos 1.700 trabajadores en aras de un supuesto rediseño de la mina que prevé que el mineral sea llevado por cintas transportadoras y no en camiones, por lo cual se hace necesario prescindir de los servicios de estos trabajadores. Repetimos la cifra, 1.700. Aterricemos y fijemos nuestra mirada en el Caribe para hablar de Cuba y lo que ocurría este fin de semana. Culminaba la visita oficial del presidente de India a la mayor de las Antillas y los detalles los presentamos a continuación. En su periplo, el presidente de la India, Ramnath Cobin, fue recibido por su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, en el Palacio Presidencial de La Habana, donde expresaron su interés en fortalecer los vínculos en varios sectores, en particular la cooperación económica y las inversiones, así como la colaboración en ciencia y tecnología y energías renovables, que se materializaron con la firma de tres nuevos acuerdos en biotecnología y salud. Posteriormente, Cobin se dirigió a la Universidad de La Habana, lugar donde presentó una conferencia magistral sobre la cooperación sur-sur en el marco de la globalización y la importancia estratégica de las relaciones con Cuba. Las relaciones entre Cuba y la India han sido fuertes y profundas desde que establecimos lazos diplomáticos. Hoy he tenido una conversación detallada con el presidente Díaz Canel para seguir adelante en nuestros vínculos estratégicos. También hemos intercambiado sobre nuestra relación bilateral. Los memorándum de entendimiento firmados entre Cuba y la India en biotecnología y salud son de importante interés para la isla y la nación asiática que estarán al servicio de la humanidad. Autoridades revelaron que mantienen negociaciones para que empresas de productos médicos y farmacéuticos de la India puedan asentarse en la zona especial de desarrollo de Mariel. El proyecto estrella del país caribeño atrae capital foráneo y ofrece condiciones fiscales y laborales ventajosas a empresas extranjeras. Irán no sea Milán a punta de sanciones. Vamos a ver lo que publica la agencia Sputnik. Tiene este titular Irán seguirá exportando dos millones de barriles diarios de petróleo pese a las sanciones. Y en el texto encontramos esta cita textual. No nos preocupamos por la exportación. Se mantendrá a nivel de dos millones de barriles por día con o sin sanciones. Así de tajante declaraba a Sputnik, el portavoz de la mesa directiva del Parlamento iraní, Bezruz Nemati. Y añadía, si algún comprador se va, hay otros. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de mayo la salida de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto, que fue suscrito en 2015 por Irán, y seis mediadores internacionales, a saber, Rusia, el propio Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania, que establece limitaciones a ese programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las restricciones internacionales. Bueno, Estados Unidos se justifica diciendo que Irán sigue desarrollando armamento nuclear, violando lo que está contenido en ese pacto suscrito a fines de 2015. Aprovechamos que estamos hablando de petróleo para anticiparles que en nuestro expediente vamos a seguir haciendo lo propio al final de nuestro programa y allí vamos a ver los indicadores de este comienzo de semana, cómo están operando este lunes los principales referentes petroleros. Bueno, nos preparamos para hacer nuestra primera pausa. Dime qué te digo y sobre todo, haz qué hago. Más o menos así funciona esta lógica de la llamada guerra comercial que protagonizan Estados Unidos y China. Lo vemos a la vuelta. Bueno, pese, digo, a esa fuerte presión internacional y a los sentimientos de indignación por la separación de niños y padres inmigrantes, niños encerrados en jaulas, así literalmente, y padres acusados a priori de delincuentes, las amenazas de Donald Trump no cesan y su guerra comercial no da tremo. Según revelan agencias internacionales, el Departamento del Tesoro estadounidense prepara un plan para limitar fuertemente las inversiones chinas en empresas tecnológicas al considerar que amenazan la seguridad económica y nacional del país. Esta legislación de carácter urgente sería presentada el próximo viernes en un informe del secretario del Tesoro, Steven Múnich, que aconsejará su implementación por un panel intergubernamental dividido en dos comités sobre las inversiones extranjeras en Estados Unidos, de los cuales uno de ellos estaría dedicado únicamente a las inversiones chinas. La semana pasada, Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a 450 mil millones de dólares de importaciones chinas, lo que representa la gran mayoría de los productos que llegan del gigante asiático. Mientras tanto, las respuestas tanto de China como de diversas latitudes no se quedan atrás, pues Rusia y la India también han respondido con imponer aranceles a Estados Unidos hasta del 50%. De acuerdo a los expertos, una guerra comercial no beneficiaría a ninguno de los países, incluida la propia nación estadounidense, donde sus ciudadanos verán un alza sustancial de los productos finales. Y en este pulseo tan fuerte entre el unilateralismo y el proteccionismo comercial y el multilateralismo y el comercio equilibrado, China no se cruza de brazos y se cuadra con la Unión Europea. En Beijing este lunes se está llevando a cabo el séptimo diálogo económico comercial de alto nivel entre el gigante del Asia y el referido bloque europeo. Este encuentro es copresidido por el viceprimer ministro chino Liu Qi y el vicepresidente de la Comisión Europea, Yerky Katani. Las partes están usando calificativos como profundo, pragmático y productivo para desvinir a este encuentro. Dicen que buscan avanzar en acuerdos bilaterales de inversión frente a la guerra comercial que ha planteado abiertamente Donald Trump, que además está amenazando con el comercio y la estabilidad mundiales. Las dos partes están comprometidas con la defensa del sistema multilateral de comercio que se centra en la OMC y se basa en normas. Se deben realizar esfuerzos para promover la globalización económica que sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todo. Reformar el sistema multilateral de comercio para avanzar con los tiempos y mejorar el sistema de gobernanza global. China cree que esto se alinea bien con la hoja de ruta y el cronograma de la reforma y apertura de China. También debemos demostrar que nuestra relación ofrece beneficios económicos tangibles para ambas partes. Me complace particularmente que nuestras negociaciones de inversión hayan alcanzado la etapa en la que estamos listos para intercambiar ofertas de acceso a mercados en la cumbre Unión Europea China. El viceprimer ministro Liu He trabajará en conjunto para eliminar las principales barreras de acceso al mercado. Y este lunes, luego de la victoria contundente del presidente Recep Tayyip Erdogan con más del 52% de los votos como se sabe sin necesidad de balotaje o de segunda vuelta y con 87% de participación la lira turca registró un repunte de dos puntos porcentuales frente al dólar estadounidense. En concreto al comienzo de la jornada el dólar se cambiaba a 4,59 liras recuperando así 1,88% tras alcanzar brevemente las 4,54 liras mientras el euro cotizaba a 5,35 obteniendo un alza de 1,82%. La doble jornada electoral de la víspera estuvo precedida de inducidos ataques externos a la moneda local que perdió desde principios de año hasta 20%. Muy a pesar de esto muy a pesar de toda la campaña que se hizo en contra de Recep Tayyip Erdogan y de la economía turca esta está mostrando índices favorables el desempleo bajó el mes pasado en 1,6% esto quiere decir que se ubicó exactamente en busco por acá el porcentaje 10,1% mientras su producto interior bruto creció 7,4% una estadística insuperable dentro de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OPTE y en toda la acción que plantea el fútbol este Rusia 2018 también da espacio para el negocio del espectáculo y el mercado de fichajes agencias de representación de jugadores se rebelan ante la FIFA y amenazan con llevarla a la justicia en caso de limitar sus ganancias vamos a ver según el diario británico The Daily Mail varias agencias de representación tienen la intención de plantar cara a las pretensiones del organismo de reducir por ley las ganancias por comisión a un porcentaje determinado considerando esta decisión como ilegal la primera oferta por parte de la FIFA fue la de limitar las ganancias a un 3% del coste total del traspaso algo que las agencias rechazaron de plano subiendo la contraoferta al 5% estas peleas por el negocio del fútbol que a veces pueden parecernos estériles y de meras transacciones comerciales visibilizan al contrario las grandes contradicciones del capitalismo que consideran los jugadores como simples mercancías en un mercado de fichajes y que reflejan a su vez las grandes asimetrías en cuanto a la concentración de la riqueza por ejemplo el monto de las elecciones que ahora están en Rusia se equipara al Producto Interno Bruto de Palestina que el año pasado llegó a 12.103 millones de dólares Ahora nos vamos a nuestra última pausa y de una vez moviendo a nuestra mesa de análisis a la vuelta vamos a mirar qué pasó en la cumbre OPEP y aliados en Viena Austria la semana pasada importante seguirle el rumbo y el pulso a esta situación y a venir Vamos a comenzar a plantear nuestro tema de análisis una mirada mucho más calmada y mucho más profunda los indicadores del mercado petrolero siguen en positivo mientras Estados Unidos sigue a la casa dice que los precios están artificialmente altos mientras del otro lado se celebra un repunte progresivo el viernes el viernes se desarrolló una nueva cumbre OPEP junto a los aliados y antes de hablar de los resultados de este encuentro multilateral que se dio en Viena Austria vayamos a los antecedentes del acuerdo OPEP en diciembre de 2016 los 13 miembros de la OPEP decidieron abocarse a buscar el equilibrio del mercado energético que ha sido vulnerable a cotizaciones especulativas reunidos en Viena Austria sentaron las bases de un acuerdo que hoy es considerado como histórico la meta reducir la producción de crudo en 1,8 millones de barriles diarios y equilibrar los precios del mercado según la Agencia Internacional de Energía los miembros de la máxima organización petroliera del mundo junto a sus 11 socios estratégicos en el tablero geoeconómico han cumplido con los recortes de banda según lo comprometido cada uno dejando entrever que el mercado se acerca a un reequilibrio si bien la cotización de los precios del petróleo tienen un componente especulativo es un hecho cierto que las expectativas positivas que ha generado el acuerdo pet han empujado los precios al alza el barril de crudo brent de referencia en europa se ubicó el viernes en 74,53 dólares 0,80% menos que al cierre de la jornada del viernes mientras que el estadounidense WTI se posicionó en 68,81 dólares el barril tras subir un 0,26% respecto a la jornada anterior y si hablamos del barril de la OPEP su valor operaba en 71,83 dólares el barril al cierre de la semana anterior esas tendencias de la industria petrolera y el mercado mundial fueron evaluadas por los integrantes del OPEP y sus aliados en Viena como decíamos el comité de monitoreo del recorte petrolero que integran representantes de Arabia Saudita Venezuela Kuwait Argelia Oman y Rusia respaldó el incremento paulatino de la extracción de crudo en un millón de barriles exactamente un millón de barriles por día vale hacer la aclaratoria a la vez que se ratificó que se mantienen vigentes en 100% absolutamente esas cuotas o esas bandas de reducción con las cuales se busca estabilizar los precios del hidrocarburo hasta finales de 2018 agregamos el ministro del petróleo de Arabia Saudí Ali Al-Fali defendió que el recorte de la producción al que se llegó en 2016 ha logrado el propósito que se esperaba devolver la estabilidad a los precios del oro negro el cumplimiento del pacto ha superado las expectativas y oscila entre el 130 y el 150% al mismo tiempo nos comprometemos a aprovechar el éxito que tuvimos por lo que estamos muy enfocados en lo que vamos a hacer en los próximos seis meses lo cual eliminará el exceso de cumplimiento si así lo desea en el encuentro no podían faltar respuestas al presidente de Estados Unidos Donald Trump quien paradójicamente acusa a Olapet de manipular los precios petroleros cuando precisamente desde Estados Unidos se ha iniciado la guerra de precios con la sobre oferta de petróleo de esquisto Irán y Venezuela que han sido blanco de sus ataques no desaprovecharon la oportunidad el presidente Trump ha creado dificultades para el mercado el mercado del petróleo al imponer sanciones contra dos importantes miembros fundadores de la OPEP dos importantes productores y ahora le preguntan a la OPEP espera que la OPEP cambie algo para mejorar el precio del mercado creo que la OPEP no es parte del departamento de energía de los Estados Unidos Venezuela como país exportador de crudo con una de las reservas más grandes del planeta se encuentra en estos momentos bajo una guerra no convencional por parte de una de las potencias económicas más grandes del mundo y el mayor consumidor de frutos estos atacos ponen en riesgo la estabilidad del mercado petrolero mundial y el petróleo es un instrumento para el desarrollo de la revolución no es un instrumento para el ataque petrolero ambos países coinciden en que las sanciones constituyen un ataque directo contra la estabilidad del mercado petrolero debido a una guerra no convencional emprendida por el mayor consumidor de crudo del mundo bueno y cuando hablamos de petróleo no podemos pasar por alto el papel que juegan los productores estadounidenses que desde hace una década utilizan las nuevas técnicas de fracturación hidráulica y de perforación horizontal por demás contaminantes para explotar los nuevos yacimientos de esquisto y han aprovechado el incremento de los precios para acelerar sus operaciones esos que dicen que son ficticios desde Estados Unidos una jugada que parece contentar a Donald Trump quien se empeña en asegurar que no quiere solamente alcanzar la independencia energética del país sino conducir a una era dorada de dominio estadounidense en esta materia sumamos también con su ímpetu de regulador Trump ha hecho prueba de su apoyo a la industria desde que llegó al poder al eliminar algunas regulaciones el gobierno ha hecho más fácil preparar perforaciones en terrenos públicos a inicios de enero Washington mostró su intención de abrir la casi totalidad de las aguas litorales de Estados Unidos a la explotación de petróleo y gas offshore las tendencias en el sector de energía ya estaban en marcha durante el gobierno de Barack Obama lo que permitió al país convertirse en exportador neto de gas en 2017 pero una total independencia energética luce descabellada pues esta política energética de Estados Unidos ha venido incidiendo de forma negativa en la dinámica demanda-oferta si bien el mundo vive bajo la amenaza constante de un incremento de producción de esquisto estadounidense lo cierto es que la estrategia contra la OPEP tiene patas cortas y es que para producir esquisto por sus altos costes de producción Washington requeriría un precio más alto para poder entrar verdaderamente al mercado que de momento no es posible porque no sería rentable siendo así aunque Estados Unidos logrará en los próximos años exportar más petróleo del que importa esa idea de aislarse del resto del mercado mundial resulta una fantasía Bueno, hemos aportado elementos suficientes no nos queda tiempo para más sin embargo este tema se mantiene en nuestra agenda de análisis así nos despedimos muchísimas gracias por la sintonía nos seguimos viendo chao un versículo un versículo ¡Gracias!